hola qué tal espero que esté bien muchas gracias a todos por el apoyo que me da y si no me conocéis si llegaste en este vídeo bienvenido muchas gracias por apoyarme si te gusta darle like compartir comentar yo soy apolo oscar y bueno voy a estar haciendo reacciones en este caso hoy tenemos una acompañante aquí miren esto me está acompañando y dando buena suerte y así que vamos a escuchar residente residente sacó su nuevo álbum que me habéis recomendado debe estar espectacular no lo sé pero lo voy a escuchar luego hagamos un análisis ya sabéis escucho las el uno por uno y luego hablamos del tema vamos a escuchar en este caso a residente con silvia pérez cruz y penélope cruz que no sé si va a cantar no sé si no sé si silvia pérez es familia de rené que también creo que se llama pérez y tampoco sé si es familia de penélope cruz y tampoco sé si va a cantar por qué no lo sé vamos a escuchar este tema que se llama 313 o 313 las palabras no son francés 24 somos como un rollito de hilo que se desamarra que se desprende un cordón que se desliga para descubrir el día con los ojos despiertos nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo así como los caracoles aprenden a ser de las orillas pero aprendimos a correr junto a los segundos que son interminables porque seguirán estando cuando no estemos nada se detiene y la firmeza de una piedra gigante se detiene porque el mundo en el que vive se mueve alrededor de ella se mueve todos nos movemos por eso hay que morir para que otros nazcan para que nada se detenga para que todo siempre empiece pero todo lo que empieza en algún momento deja de existir por eso hay que vivir sin perdernos nada desvelados sin pestañear así como las ventanas se desvelan para recibir al sol hasta que el corazón explote hasta que nos tengan que sacar de la fiesta hasta que se nos olvide que las cosas se acaban para que nunca sea siempre para que seamos infinitos me va gustando pero mucho ¿se parece a mí? ¿René se parece a mí? creo que se parece un poco en el López Cruz quiero que tu pecho sea mi cama tus brazos y tus piernas sean mis ramas la playa que se respalda con el pelo de tu sola con la arena de tu espalda y los rumbos se encaminan en la mirada de tus ojos porque nunca se terminan los abres y me estrello se rompen las nubes se disparan los destellos y viajé cuando me vieron porque son como los cielos que se abrieron porque nunca están vacíos están llenos de corrientes como cuando se desborda el río eres una vez sola te disparas como una pistola eres de los que se atrevieron como todos los labios que mis besos conocieron nos descubrimos como un solo de requinto como el sol descubre a las mañanas por instinto para darle la vuelta al planeta con las estrellas cometas soltar los frenos de la bicicleta mientras el cielo se agrieta con su paleta de colores violetas coger la ola completa con todo lo que venga abrir la boca y que la nieve se derrita en mi lengua y fui lo que seré y lo que soy aunque no quiera los ayeres son de hoy fui lo que me faltó decir soy de los lugares que todavía quiero ir porque cada segundo es profeta de lo que el horizonte prometa mejor que el tiempo nos persiga contigo hago lo que el momento diga y no quiero que se acabe eres tanto que no cabes cuando siento las tardes acercarse ojalá y que los finales olvidaran terminarse y no quiero que se acabe y no quiero que se acabe eres tanto que no cabes y no quiero que se acabe y no quiero que se acabe Silvia Pérez seguro segurísimo y eres tanto que no cabes que no cabes y eres tanto que no cabes y no quiero que se acabe que no cabes y eres tanto que no cabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es difícil porque uno no quiere que sus padres se mueran a pesar de cualquier cosa, a pesar de las distancias, a pesar de que no los veas siempre, estén en un país y tú estés en otro, tú no quieres seguir. Y esta canción me vino, me pegó al alma, un sentimiento increíble, no saben lo que me hizo sentir esta canción. Dedíquenle esta canción a las personas que más aman en la vida, dedíquenle esta canción a sus madres, a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, a sus amigos. Dedíquensela al que tienen al frente y que lo quieren. Me gustó bastante, esta canción comienza bastante reflexiva porque nos dice que básicamente la muerte es inevitable y es lo que sabemos todos. La muerte es inevitable, no se puede hacer nada para morir, pero nunca morimos la verdad porque vivimos en el corazón y en los recuerdos de esas personas que aún siguen estando aquí, que nos recuerdan, que nos aman, que son parte de nosotros. Comienza muy espectacular, o sea, comienza en francés, exactamente la letra que dice las palabras no importan y es que es cierto, porque es que me pegó bastante. Me encanta cómo, o sea, cómo comienza reflexivamente que dice que somos un rollito de hilo que se desamarra, que se desprende un cordón que se despliega para descubrir el día con los ojos despiertos. Nacemos y aprendemos a ser hijos del tiempo. El tiempo es todo, el tiempo es lo más valioso que podemos tener. Así que para los que me escucháis y veis esto, dedicarle mucho a sus familiares, un día están aquí y al otro no. Así, sin más, valorar el tiempo que pasáis, valorar el tiempo que les dan sus hijos, sus amigos, sus empleados, el tiempo que les da su jefe, el tiempo que le dan ustedes a su jefe. Valorar todo eso, porque simplemente esta canción nos dice que hay que vivir este ciclo, disfrutarlo, vivir al máximo sin ningún arrepentimiento. O sea, me encantó este tipo de letra, la música, cómo se combina el final cuando empieza a tocar el violín y el piano, simplemente espectacular. No sé si definir esto como, porque no he escuchado el resto de canciones, pero definiría esta como la mejor canción que yo creo y pienso que he escuchado de Residente. Residente, ¿saben? Y me encanta, me encanta. Creo que voy a escuchar esta canción un millón de veces, ¿saben? Porque me encantó. O sea, esto es una producción tan grande, tan magistral que me sacó un par de lágrimas, no la vieron, pero me sacó un par de lágrimas. Me pegó en el corazón, me llegó profundamente, ¿saben? O sea, y no solamente hablando del artista en sí, que es René, y en este caso, escuchamos a Silvia Pérez, que es primera vez que la escucho. Una voz espectacular, unos tonos que me tenían con la piel de gallina, sino que el video en sí, visualmente, audiovisual, y fue espectacular, una obra de arte, un cortometraje dirigido e interpretado que te hace llegar, o sea, especial, especial. Me encantó, me encantó, yo creo que, joder, simplemente espectacular. Yo quiero que me dejéis ustedes aquí las palabras, ¿qué pensaron cuando escucharon esta canción? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten siguiéndola escuchando? Porque creo que voy a sentir lo mismo y sé que es un temazo. Voy a escuchar todo el álbum. Estar atentos porque voy a escuchar todo el álbum, las canciones que ha subido René de este álbum, y estar atentos. Si llegaron aquí y no me conocían, gracias por apoyarme. Si les gusta esto, comenten todo lo que piensen, denle like, y nos vemos en la siguiente reacción.